Música Música Y a ver ese grito de las mujeres Miren me pasa nada que ser sinvergüenzas Pero si hay que decidir Una en el cliente La otra en la noche Música No niego me encanta A ver ese grito de los dos Música las gafas de su suyo no va a café y mi hija de su suyo no va a ser y mi hija de su suyo no va a ser pero en la cabeza la oja de casa fue que sigue rollando discaparadas mueren y gritando de la madrugada y apareciendo vamos a la cabeza y su suyo no va a ser para una ruta es un nivel yo quiero que me ayuden todos ustedes miren, no hay que ser sinvergüenzas pero si hay que decidir lo legal una en el día y la otra en la noche miren, no hay que ser sinvergüenzas